La administración de furosemida subcutánea mediante el uso de infusores elastoméricos se presenta como una alternativa en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Los infusores elastoméricos llevan mucho tiempo empleándose para el tratamiento de signos y síntomas como por ejemplo el dolor o en cuidados al final de la vida. En la actualidad concretamente en insuficiencia cardíaca abren una nueva ventana terapéutica que nos va a permitir el tratamiento de pacientes muy congestivos, pacientes refractarios al tratamiento y además nos va a permitir tratar de forma ambulatoria a aquellos pacientes que no cumplen con criterios estrictos para un ingreso hospitalario. En el paciente descompensado vamos a tener varias barreras que van a dificultar una adecuada descongestión del paciente. Por un lado vamos a tener una disminución en la absorción gastrointestinal. Este hecho va a producir una disminución en la concentración plasmática del fármaco lo que se traduce en una disminución de la anateuresis. Además la otra barrera importante que nos vamos a encontrar es la retención de sodio postdiurética que se produce entre una dosis de diurético y la siguiente y aquí es donde entra en juego el infusor elastomérico. En primer lugar sustituyendo la vía oral por la vía subcutánea evitamos así la barrera gastrointestinal. Además el tiempo que lleve el paciente la infusión bloqueamos la retención de sodio postdiurética. A continuación les muestro un breve caso de una paciente que acude a la unidad con una paciente descompensada con claros signos y síntomas de congestión a la que se le pauta un infusor de furosemida subcutánea 100 miligramos al día durante cinco días. Vemos que la paciente a los cinco días experimenta una gran pérdida de peso que va acompañado de una mejoría en los biomarcadores y además podemos observar cómo hemos conseguido un aumento de la anateuresis durante el tiempo que ha llevado la paciente el infusor. Para ver la seguridad del tratamiento analizamos tanto la creatinina como la urea vemos que se elevan discretamente pero analizando otros parámetros analíticos es posible que este ligero aumento sea debido a la hemoconcentración y no tanto a un empeoramiento de la función renal.